Hola y bienvenidos a lo que es el primer video que marca el final de TeamPBZ y el inicio de una nueva generación, la generación de Sacúdelos, el nuevo canal de gameplay de Beat'em Ops, 8 bits, 16 bits, todos los bits. Aquí estamos con... Maki. Hola, soy Maki. El legendario Shaman. Shaman, di algo. Legendario de las pelotas. Hola. Y... Hiro, que es la persona que está hablando. Corre, Hiro, corre. Muy bueno. Frente a nosotros tenemos un heredero espiritual del Pokémon Chino, que es el Dragon Ball Chino, también conocido como Super Dragon Ball 5. Que me gusta que arriba le agrede ese chat. Así que nada. Por lo menos tiene trabajo de Sprite. Tiene laburo de Sprite, por lo menos. Sí. Me está tomando el limbo. Creo que es vos. No, ahí está. Wait, wait. ¿Cómo? ¿Production Start? Sí. No, no me está tomando el bien. Empezamos con problemitas. Ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Con qué vas a ir? ¿Con Goku? ¿Con Keken? ¿Con Krilling? Con Krilling. No, esa es Goku porque realmente es Super Saiyan. Wait, wait, wait. ¿Me eligió? ¿Por qué me eligió? No quería a Picoro. ¿Cos kees a Krilling? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, te has problema. Cambíame el control de sí. No, no, no. Soy Picoro. ¿Y cuantos deben ser iguales? Básicamente nuestro canal Primo, el Primo de Sakura es Agitalos. Había empezado a jugar a este juego, los impostores que les vamos a invitar a que les pidan que lo vuelvan a jugar y que lo terminen. Nosotros vamos a intentar terminarlo. Así tiene... Dios mío, miren a mi Goku, parece un deforme. Por cierto, el juego en teoría supuestamente llega hasta... En teoría el juego... Ah, ok, si haces la dirección y el puño, tiras un podercito. Y el podercito de Picoro es verde porque él es verde. Wow... Es un juego inclusivo. Yo no puedo, es porque soy negro. Todos sabemos que Picoro era el negro de la franquicia sin ser negro. De hecho no hay negro en la franquicia. Era simbólicamente negro. El negro era Picoro. Ok, creo que tenemos que avanzar. Wait, está... What? Hay alguien ahí? Ah, ok. Juego bien hecho. No, claramente te das cuenta que está muy bien pensado. Ah, ok. Cada dirección hace algo. En el juego. Excepto en los lados. Eso no hace nada. No sabes si este juego es del mismo Dive, lo voy a decir. Dive. Ya no sé si le cabe la palabra. De los mismos piratas. Si, de los Pokémon chinos. No, creo que no. El único que sí sé que hicieron los de Pokémon chinos fue el Resident Evil chino. ¿Cuál? El que no jugamos en el canal. El que no pudimos jugar en el canal porque... El que está subido al Patreon. Claro. El video exclusivo de Patreon. De Pokémon. De Resident Evil chino. Hay gente que pagó por ver el Resident Evil chino. Yes. Man, que exagerado el salto. Mira, el puño es así. Una porquería así simple. Y el salto es olímpico. Podría ser peor. Yo no tengo remera, chabón. Sacaron mi parte de la mesa. ¿Qué? Ah, ok. Tienes la negra que va abajo. Claro. ¿Qué son estos bichos? Son como soldados de Cell. De Cell. De Freezer. Puta madre. ¿Qué caso hay que ser? De Freezer. De Freezer. Ay, puta madre. Claramente esto pasa en las aerosolines. Por cierto. Ay, como... Ay, estos bichos se aumentan raro. Hay algo que no sea raro en este juego. Me saca vida. Está en clonky esta cosa. Está en clonky esta cosa. Eso pasa cuando diseñás esos juegos de Cell. Oh, un Saibaman de verdad. No lo puedo creer. Está re drogado ese Saibaman. Ay, 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 por favor. Me queda muy poca vida. Yo también. Yo le pidejo aquí. Ok. No queda donde termina el primer video antes. Hasta mueren los dos. Oh, por dios. No. Los matan en un Saibaman. Oh, no. Roditz. Oni-chan. Roditz Oni-chan. Siento que nos va a romper el ojete. ¿Esto sigue la cronología de la serie? Yes. No. Culo roto. Eres un Saiyajin. Tan, tan, tan. ¿Por qué mi sprite de abajo tiene un Super Saiyajin y yo no soy Super Saiyajin? ¿Por qué? Porque es polla. Es un forjado. O sea que después va a venir Virginia. Obvio. De hecho, creo que hasta donde tengo entendido, cuando le ganás a Virginia, lo podés decir. Virginia es Vegeta. Yo estoy usando a Ukok. Bueno, yo... Dios mío, ¿qué están? Representan todo el diálogo, boludo. La concha de su madre. Acá es cuando saben qué pasa. Uno pone un tanananana. 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 Oh, bueno. Pueden cargarme del... Ah, ah, ah. Ven acá alienígena. Feo. Oh, por dios. Me la repuse. Me mató. Ah, ah. Me morí también. No me joder, man. Oh, qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo es que juegan en afeitarlos? Ah, ok. El podercito lo recontra tira al erros. Super útil. Ah, mira el lado correcto, Piccolo. ¿Cuánto quality, man? Ah, no. No, no, no. ¿Qué? No entiendo nada. Ah, ¿por qué me hacen tanto daño? No sé cómo la gente juega vítemos. Lo siento tan... Es como si te estuvieras moviendo al mismo tiempo que una... ¿Viste? ¿Cómo se llaman esos trajes de fuerza que te ponen en los maricomios? Chaleco de fuerza. Chaleco de fuerza. Bueno, es como si estuvieras moviéndote con un chaleco de fuerza. Así se siente. Aló, ya habíamos notado a Raid. Bueno, el prota avance y no me morí. Excelente. Lo... No me da todo. Eh, ¿qué te pasa con lograr el maestro que yo llamo? Solo porque rehusó a Broly no quiere decir que no se tenga idea. Quiero andar a agarrar a Sensu Dina allá atrás. Eso es un Sensu... Oh. Oh, pensé que era como un corazón o algo. Conceptualmente es loco. No. No. Y si no gastes podercitos porque ¿sabés qué es en lugar de mana? Vida. Ah, ¿en serio? Sí. Por lo menos en mi caso. Con razón estaba muriendo cuando comencé a tirar puros podercitos en Raids. Concha de tu madre, weón. Ah, mirá, la patada es mejor. Dios, ustedes... La gente no tiene idea de lo horror que es en la gente que está poniendo. Ahora creo que entiendo a... A los primos del otro canal. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Ah, igual a mí me chupan godo porque yo no estoy jugando así. Vas a sufrir con nosotros, muchachos, todo el camino. Mirá cómo camina Piccolo. Mirá su walk cycle. Mirá eso. Mirá eso. ¿Qué es eso? Arte. ¿Tienes algún problema con el caminar Namekiano? Machirulo. Es como si tuviera tijeras por piernas. Machirulo. ¿Qué quiere decir? Machirulo es una forma expectiva de llamar a una persona que es Machirulo. Ah. Mirá, ¿quién la dijo? Oh, por Dios, me está jodiendo Nappa. En Nappa. No lo vi. Che, bastante bien el spray de Nappa. Ponerlo. ¿Estás diciendo lindo Nappa? Sí, es un peladito bonito. ¿Están los peladitos? Oh, matamos a Nappa. Ok, soy Nappa. Ah, puedo pegar en el aire. Listo. Me agarraré... Oh, Virginia. Le deberías agarrar el próximo ascenso. Sí. Plot. NANDA TO. Plot, plot, plot. Over 9-sancen. Referencia. Plot. C-c-carrot cake. C-carrot cake. I am real super sandwich. I am a super sandwich. ¿Cómo era? Eh... Cuando te derrotes a un sándwich, solo te da más gusto Sí Me hace ganas de ganar una buena bridge La mejor sería bridge Oh, oh wow Oh no Me morí Esto no es fiel a la serie Peekoro ya está... Oh sí es fiel, Peekoro ya está muerto ¿Dónde están tus sensubinos? ¡Apretada, capo! ¡Apretada! Listo, listo, listo Ah, 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 wow Oh, Dios mío Oh, pará ¡Ah! ¡Virginia! Me está rebotando, Virginia ¡Basta! Fue en el anime El anime Sabes que... Eh... Ok Hay gente... Me extraña eso Porque... La primera vez en la vida Hace unos meses Que me encontré una persona Que no decía anime Ni anime Sino que le ponía el acento en el medio Anime Y fue como que... What? Lo ha venido de España No, ni siquiera Nacional y popular Pero... Pero de mi país Y era como que... Hmm... No le voy a decir nada Porque... Porque quiero ser educado y buena onda Pero... Pero... Me parece increíble Cómo logró no decir Ni anime ni anime Sino anime Eso es porque John está influenciado Por YouTube de Gallego ¿Moriste una vez, Virginia? Ah, le dicen... ¿Virginia le dicen anime? Sí, sí Como todos hablan mal Saludos, saludos A los que estén viendo desde España Tecnicamente son los canimations Aunque no sé por qué le dicen anime Si es anime O sea, lo japonés No sé si es anime Es anime de animation Por favor Yes Ganamos somehow Escapa Virginia Con lo único respetable de este juego Hasta ahora que son Eh... Los cutisins Los cutisins Los cutisins Bueno, y ahora estamos en Namek Because Reasons En el próximo pvc ¿Cómo que en el próximo pvc? En el próximo... Amárralos En el próximo... Sacúdelos Sacúdelos Por favor En el próximo sacúdelos En el próximo... El próximo saludo